Igualmente, el gerente del Hospital de Argelia, Juana Arroyave, manifiesta la difícil situación económica por la que atraviesa dicha entidad, y más aún en tiempos de pandemia. Es fundamental que las entidades como la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud pongan su mirada sobre el Hospital San Julián de Argelia, así lo recalca el nuevo gerente, Juana Arroyave. El primero de abril hemos recibido la ESO Hospital San Julián de Argelia en las siguientes condiciones, digamos un déficit presupuestal bastante alto, 2.390 millones de pesos, donde se le debe a proveedores, se le debe al mismo municipio, o sea, son deudas extremas que tenemos en la ESO Hospital, ya hemos propiciado sendas cartas al Ministerio, a la Supersalud y a la Gobernación de Antioquia, donde damos una alerta temprana respecto a la situación financiera del hospital. Un hospital que tiene mucho déficit financiero, pero que tiene afortunadamente un personal dispuesto a salir adelante, dispuesto en esta época de crisis, dispuesto a trabajar arduamente por el bienestar de la población argelina. Además, diversas medidas de prevención se han tomado en el hospital con el fin de minimizar al máximo los riesgos frente al COVID-19, tanto en ciudadanos como en el personal médico. Cada una de las personas que deben atender pacientes del personal asistencial cuenta con una dotación, un kit de protección personal, el cual consiste en dos uniformes de bioseguridad antifluidos, que es este blanco que tenemos, tienen sus respectivos guantes, cuentan con gorro, con monogafas, tapabocas en caso de que no se tenga contacto con pacientes sintomáticos, el tapabocas quirúrgico, y también cuentan cada uno con un tapabocas N95 para caso de que llegue un paciente que tenga una enfermedad probablemente COVID-19, entonces esto es de alta eficiencia. Tenemos monogafas, tenemos la careta también, bioseguridad, y tenemos kit para la toma de la muestra. En la actualidad no tenemos ningún caso, ni sospechoso, ni probable, ni confirmado. Solamente tenemos seguimiento a viajeros, personas que vienen de otro municipio, que han ingresado acá y que se tienen en cuarentena y en estricto seguimiento. Finalmente, el gerente del Hospital de Argelia invita nuevamente a las personas a realizar las donaciones que buscan ayudar al Hospital de Nariño y de Argelia.